¡Hola niños! Mirad que globos más divertidos tenemos hoy. Vamos a abrirlos para ver qué sorpresas tenemos dentro. Si os gusta el vídeo no os olvidéis de darle a me gusta y también podéis suscribiros al canal. Vamos a empezar abriendo el globo verde. Mirad qué flor más bonita tiene dibujada. Para abrirlo vamos a tener que pincharlo con una aguja. ¿Estáis preparados? Mirad ha explotado. Y dentro parece que tiene un huevo sorpresa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué chuli chicos! ¡Es un iglú! Vamos a montarlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mirad qué bonito. Es un iglú y un esquimal con el trineo y los perros. Vamos a abrir el siguiente globo. El rojo. ¡Muy bien! Mirad, es un corazón. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se ve la sorpresa. Vamos a abrirlo. ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Ha explotado! Y dentro tenemos un huevo de Spiderman ¿Cuántas cosas nos vienen dentro? Unas pegatinas, unos caramelos Y mirad qué juguete más divertido Vamos a abrir otro globo sorpresa ¡Suscríbete al canal! ¡Un huevo Kinder sorpresa! ¡Suscríbete al canal! Y tenemos dentro una sorpresa de Kung Fu Panda 3 ¡Qué chuli! Y mirad qué alto está ahora el maestro Shifu Vamos a abrir el siguiente globo sorpresa Y vamos a coger el rosa Mirad qué mariposa más bonita tiene dibujada Vamos a ver qué sorpresa tiene dentro ¡Guau chicos! ¡Es un sobre de Shopkins! Y mirad qué cebolla más bonita nos viene dentro Vamos a abrir el siguiente globo Vamos a abrir el siguiente globo El violeta Y mirad qué gato tan chuli tiene dibujado Vamos a ver qué sorpresa tiene dentro Vamos a ver qué sorpresa tiene dentro Y aquí nos ha quedado nuestro globo de gato Y dentro tenemos un huevo sorpresa de My Little Pony ¡Guau chicos! ¡Mirad cuántas cosas! Una pegatina de My Little Pony Unos caramelos con forma de corazón Y vamos a ver qué sorpresa es un color de My Little Pony Y vamos a ver qué tenemos aquí Es un collar de My Little Pony ¡Qué bonito! Vamos a ver qué tenemos en nuestro siguiente globo sorpresa El azul Vamos a ver qué es un huevo ¡Es un huevo sorpresa de Frozen! ¡Vamos a abrirlo para ver qué viene dentro! ¡Mirad! ¡Una pegatina de la princesa Elsa! ¡Y aquí tenemos un llavero con un juego! ¡Qué divertido! ¡Vamos a abrir nuestro último globo sorpresa! ¡El amarillo! ¡Mirad qué sol más chuli tiene dibujado! ¡Aquí tenemos la sorpresa! ¡Vamos a abrirlo! ¡Es un huevo sorpresa de nuestra película! ¡Aviones! ¡Mmm! ¡Chicos! ¡Mirad qué caramelos! ¡Y aquí tenemos más pegatinas para decorar nuestras cosas! ¡Mirad! ¡Es el mismo juego que nos vino con Spider-Man! ¡Ya hemos abierto todos nuestros globos sorpresa! Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle a me gusta y también podéis suscribiros al canal ¡Hasta pronto!